Hay algunos a los que les toca dar la sangre, y a otros les toca dar la fuerza. Así que mientras podamos, nosotros demos la fuerza. El derecho humano más elemental contenido en la Declaración Universal es el derecho a alimentarse. Un solo grano de maíz guarda la historia de miles de años de agricultura. El código secreto que transformó una planta silvestre en el cultivo que da de comer a media humanidad. Que no se utilicen para la producción de biocombustibles. Me parece que es un enorme error. Es un reloj muy sensible. Es un mecanismo sin igual. Cada pieza sublime en este baile. Es un todo indescriptible, equilibrio natural. Pero vienen las voces del hombre zombi, con su danza bien mortal. Y promesas de regalos y brillantes vanos, vistiéndolo desnudo, mintiendo a la verdad. Dime cuando no haya aire, que vas a respirar. Dime cuando no haya agua, y si no la puedes pagar. Dime si Fukushima, dime si este desierto, tanta basura, fractura de suelo, hambruna de cerca y de lejos. Guerras de imperios, gastar, gastar, gastar. Seudo-progress, intelectualillos, celulosados y ajados, cronascalonando peldaños hacia la élite en pancarta del estatus necesario al que no quisieras dejar de pertenecer. Ay, si te fijas desde la loma más alta que tu frente desdichada, verás que no eres más que un gato clavando las uñas para subir al tejado en un juego del parchís. De reírse y pisar al que estaba justitito detrás. Sin darte cuenta de que al reírte del hombre desnudo, te ríes a la vez de lo único que fuera. O hubo sido alguna vez a ciencia cierta y sin duda alguna, lo más puro que tenías, lo más libre que recuerdas. Dime cuando no haya aire, ¿qué vas a respirar? Dime cuando no haya agua y no la puedas pagar. Dime si Fukushima, dime si este desierto, tanta basura, fractura de suelo, andruna de cerca, de lejos, guerras de imperios, gastar, gastar, gastar. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah No había la noción que hoy existe de propiedad privada absoluta. El propietario absoluto es una realización de la revolución liberal basándose en el derecho romano. Es decir, esto es mío y esto es mío y yo hago lo que quiero. Supura su sentencia un juez enraizado en Mesozoica tribuna. Heredora mierda de una clandestina bartolina es el filo rabioso que me rebana la garganta. Bajo este paisaje desteñido lamento haber nacido entre los escombros del despojo. Nadie está por encima de nadie. Todos los seres cabemos y encontramos nuestra pasión, nuestro motor, nuestro vínculo con la vida. Mirar hacia adentro cuando miramos excesivamente hacia afuera y mirar hacia afuera cuando nuestra mirada se queda enraizada adentro. Cambiar el prisma. Continuamente cambiar el prisma. Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Escaparate de la vida normal En el revenir de la primavera En cuanto a tu sueño que está por nacer Y de nuestras voces será la primera La que con su fuerza pueda acontecer Todo el mundo moribundo Soñamos por nacer Todo el mundo moribundo Soñamos por nacer Y de nuestras voces Y de nuestras voces de paladines perigurbanos, del profeta subundial. Razones y sus dinteles, de la nueva cara de la vieja catedral. Sueño el preso en su celda, la autora boreal. Hay una casta innombrable en la torre de Babel. Hemos visto su historia, lo que pueden llegar a ver. Sobre el dios clavo al umbral de sus cadenas, paradigma de la ley. Todo mundo moribundo, sueña otro por nacer. Y en el devenir de la primavera, aún falta tu sueño que está por nacer. Y de nuestras pobres será la primera, la que con su fuerza pueda acontecer. Todo mundo moribundo, sueña otro por nacer. Todo mundo moribundo, sueña otro por nacer. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La mitad del tejido empresarial, la mitad de los autónomos que se ha perdido en la crisis. ¡Suscríbete al canal! 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 -"Suscríbete al canal! Somos pastores de bosques y estrellas Somos amigos de los animales Somos conscientes de que estáis muy locos No somos la rabia ni la codicia Como vosotros no somos el miedo A ser pequeños en el universo Pues somos sólo una parte intangible Compartida del sentido del resto Somos la lluvia que luego bebemos Somos un golpe y todas las heridas, somos un grito acallado en la prensa Somos que ruge dentro del pecho la sangre, un grito de rojo latino de vida Somos consciencia de lejos, somos sueño de hambre, de ganas, somos quien debe su vida Todo lo que construisteis sin pensar en nosotras, todo lo que ideasteis Toda cada filosofía que construyera y si sin pensar en el pueblo se va a derrumbar La vamos a tumbar, se rompe con el tiempo y la lógica es económica Bello, bello, va Bello, bello, va Bello, bello, va Veo, veo, ah Que, até hoje, permanece, que é o grande latifundo, grandes propriedades de terra Que produz uma só cultura e agroexportador Me parece que há outras estratégias que valia a pena considerar Agora temos mais de mil marionais de hambrientos Por quê? Porque o sistema não quer, mas só o problema do hambre A industria dos hidrogênicos é uma das mais poderosas do mundo España é o único membro da União Europeia que cultiva transgênicos sobre a España Estamos tentando expressar a realidade dos centenas de milhares de pequenos agricultores em todo o mundo A diversidade desaparece e amanhã, os filhos não poderão mais morrer A diversidade desaparece e amanhã Ven, desayuna, abrázame No, te lo pienses, dudes más Nunca nada amará el tiempo Olvídate de la razón y la verdad Ven, desata el cuerpo y bésame Todo mundo de ti mismo queda fuera de lugar Vengo a amar, vengo a amar, vengo a amar, en completa desnude Vengo a amar, en completa desnude Objetos de guerra, palabras vendidas contra todo esceptivismo social milista Normas del mercado y su capitalismo Contra toda maquinaria materialista, monstro del sistema Sus falsos mesias contra toda estratagema del privilegio Aviones de guerra y su genocidio Ven, desayuna, abrázame Ven, desayuna, abrázame Ven, que lo pienses, dudes más Nunca nada amará el tiempo Olvídate de la razón y la verdad Ven, desata el cuerpo y bésame Todo mundo de ti mismo queda fuera de lugar Vengo a amar, en completa desnude Libertario, amada, unirá y sin ver Besaré muy despacio, los labios, la espalda Como muestra de mi amor Me derrame navegando tu mar, tu barco de papel Sin medios, con miedo, sin Dios o sin ellos Te amaré Contra plaga de muerte, caretas vacías Objeto de guerra, palabra vendida Contra todo esceptivismo social nihilista Normas del mercado, su capitalismo Contra toda maquinaria materialista Monstro del sistema, sus falsos mesias Contra toda estratagema del privilegio Amiones de guerra, su perrofidió Amigos de guerra, su perrofidió La humanidad Cuando se acuerde la libertad Y realmente sentir su sufrimiento Porque sentir al otro en su desdicha También en su alegría Es lo que nos hace verdadera mente humanos No la codicia, no los trofeos, no el poder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en esta urgencia del cambio, en este despertar Que lo imposible se hace cierto, que los sueños son verdad Y tan real que tengo cuidado con lo que pueda soñar Y tan verdad que tengo al sueño como jaula de cristal Y tan real el sortilegio como olas en el mar Y tan verdad que se hace cierto justo cuando al despertar Y en este cruce de vidas, en este empatizar Lo lejos se haga cerca, lo cerca universal Que lo imposible se hace cierto, que los sueños son verdad Tan verdad que tengo al sueño como jaula de cristal Tan real el sortilegio como olas en el mar Y tan verdad que se hace cierto justo cuando al despertar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, es el rey de la madreña. La dama del lago, con el brazo infundado en brillante cera, sacó una espada del fondo de las aguas, explotando a los trabajadores, aferrándose a un dogmatismo imperialista que perpetúa las diferencias económicas y sociales de nuestra sociedad. La dama del lago, con el rey de la madreña, no se cierra y se muestra. La dama del lago, con el rey de la madreña, no se cierra. Eres libre de ser tú mismo, no tienes dueños al que obedezcas, y tu espejo del rey desnudo. Son el niño y Dios juntitos, del sabio de los sueños que te quedan. Y si te olvidas de esa estrella, o cuando dudes del enigma, muestra el alma de la quimera que cabalgas, que sea tu impulso la última frontera. Tu pasión, madre de la tormenta y dragón, perdugo de las cadenas. La verdad es el único dilema y reino. Fuera de mí, os digo, reyes, ladrones, vampiros, bandidos, fantasmas, fuegos patuos, fuera de mí. Eres libre con tu deuda, creces en ella la vida eterna, Y tu espada de la conciencia Juega, esgrima, muerte o vida Pues sabe de los sueños que te esperan Si te olvidas de esa estrella O cuando tú ves del enigma Muestra el alma de la quimera que cabalgas Que sea tu impulso la última frontera Y pasión, madre de las tormentas Y dragón, verdugo de la cadena La verdad es el único dilema y reír Si te hacen daño, diles Fuera de mí Fuera, fuera de mí Música Hemos vivido tu flora. Es tuya, cuando algo dentro de ti te grita, después de haber cabalgado largo tiempo por un sistema abocado al suicidio colectivo, entonces te escurres por alguna rendija que promete luz, cercada de un inmenso gris. Gritas, explotas, te extasías de pensar que quizás otras ecuaciones sean posibles, que quizás no sea necesario vivir en la carencia del mañana, lo que no tenemos. Quizás fuera posible vislumbrar y venciar otros mundos donde con poco se es más feliz, más lleno, más en contacto con uno mismo, con el rugir de nuestras tripas, con la verdad.